Vosito, quiero felicitar en este momento, miren qué joven más hermosa y no solamente su hermosura física, sino que es una jovencita inteligente, aplicada, obediente, que sirve a la iglesia, que sirve a Dios y me llena de muchísimo orgullo felicitarle en este día. Ella es hija de Carolina y de David y es sobrina de mi querida Migue, ahí está Caroline González Grullón, que está celebrando un año más de vida en el día de hoy y yo quiero felicitarla con mucho cariño de parte de toda su familia. Caroline, que Dios te bendiga y que tengas un día tan lindo como tú y como te lo mereces. Felicidades, Caroline González Grullón en su cumpleaños el día de hoy.